Orgánica ¿Cuál has quedado al final? Oh, vértigo D.J. Base Eliminate all hostile agents ¿Verdad? 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 Para pinta Muerte ya hombre No me queme Nunca me han matado Pro de la semi automática Vaya tía yo No te de la vuelta eh Me voy yo por otro lado No te de la vuelta 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 A dios me da rayo Lo que tarda en cambiar de la primaria a secundaria O una pistola que quita cincuenta, bueno, quita cincuenta, pero la mía quita más porque la he mejorado. ¡Esta ya, hombre! Nada, que todo el mundo ya veneno en el alma. ¿Dónde? Telepista, me encanta. Ah, ya está. Hay un campero ahí arriba. En el helipuerto ese. Es lo normal, que si te matas no le des. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver. ¿Puedes dejar las cosas cargadas antes de morir? Toma, he matado a uno, pero este arma no vale para estar, todos contratados no vale, porque mientras recargas te matan 20 veces, he matado a uno pero si, pero después se matado Uff, oh my, le salvo a un hierro No me hagas telepizza, por favor Dust 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 clip Alfred of 210 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuánto cuesta hacer ese premio? 50 euros al año? 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 Cutsi, Cutsi Ahí está Esto que no están camperos ni nada, alguna gente Se mete ahí un escombro y no sale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, me quedan 17 balas, necesito munición Por favor, rápido Me jodas que dicen 10 Igual voy, ¿te has fijado? No, eso no debes decirlo tú Sí Qué más jodido, eh, cabrón Sí Ya cumplió tu sueño Mira, ese quiere robarte el arma, el tío ese Ahora lo matas por la espalda He visto ahí un humo rojo y yo, ¿eso qué es? Rápido, rápido, me voy a bajar Por favor Por favor, dejaros ya los teletistas Sí 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 Polito Sí Polito Sí Sí Polito Entonces si he mirado con la visión esa y no he visto a nadie. Ya estamos ahí con los truquitos del Call of Duty. Qué ríos. Solo por eso, ¿no? Por un millón. No, 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 no. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto me recuerda al metro del Sailor Hill 3, juego que nunca me llega a pasar. ¡Dios! La que hemos liado. ¡Dominado! ¡Que me matan! ¡Que me matan por la espalda! Esto cuando matan a algunos parece que suena a mi como una mujer con un orgasmo. Aunque sean hombres. Que algunos que son hombres también lo hacen. Y a veces cuando tiran la granada me hacen un ruido parecido. ¡No! Ya está viendo que no. En un plazón con un flush. ¡Dios! El zeltamonte. Pim-pam-per-pim-pim Oh vegasm Eli- No me estoy esperando A esta mo' ganas Rjadjadjadjadjadjadjadjedjklンベlcu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jubete agirte de medio, tío Nada, uno que se me ha puesto a atorbarme. Y de paliza, ¿eh? Eh, pero si no nos ponemos las pilas, nos pueden remontar. No sé si tampoco ya. Creo que son a la opción T5. No nos remontan porque me llamo yo, o sea que... Las pego en unas chapitas, ¿verdad? T5. Hombre. Hostia, como no termine esto rápido, nos remontan. Ya está. Venga, uno más. Por favor, ¿no podéis matar a uno o qué? Gracias. Ya está bien. Bueno, el truco acá siempre es negativo, pero lo importante es que no queda último. Espera, te voy a salir. Que voy a editar otra arma que me he comprado. Que voy a editar un arma que me he comprado. Espera. Ah. Sí.